Gracias por ver el video. Vamos a leer un fragmento de Maribel y la extraña familia de Miguel Miura. Es el acto primero en el que Marcelino le presenta a Maribel a su tía y a su madre. Yo soy Maribel, yo soy Marcelino, yo soy Doña Matilde, la madre Marcelino, y yo soy Doña Paula, la tía Marcelino. Bueno, ustedes perdonen, pero yo me tengo que marchar, no me puedo quedar aquí tanto tiempo. ¿Pero por qué, si todavía es muy pronto? No seas impaciente, Maribel. ¿La espera la familia, acaso? La familia, no, yo no tengo familia. Pobrecita, ¿es posible? Bueno, tenerla sí la tengo, pero es lo mismo que si no la tuviese. Cada uno anda por su lado y no nos ocupamos los unos de los otros. No te digo, hasta Néstor es una muchacha de su tiempo. Cada uno viviendo su vida como debe ser, sin estarse dando la lata mutuamente. Justo es lo que siempre hemos enviado nosotros. Y lo que andamos buscando. Bueno, pero ustedes, ¿qué es lo que buscaban? Callate, Maribel, déjame hablar a ella. Pero es que yo quiero saber a qué viene todo esto. ¿Qué carácter tan vivo tiene? Y cuando se enfurruña, se pone más salada. ¿Habéis visto cómo fruncen las cejas? Claro que sí, y le siento divinamente. Y dígame, ¿vive usted sola entonces? Sí, ¿qué pasa con eso? Nada, ¿qué va a pasar? Lo encontramos muy lógico. Es exactamente igual que hacen las chicas en Francia y Alemania, que se independizan enseguida. Y así se van acostumbrando a los abatales de la vida. ¿Vivirá usted en alguna residencia, señoritas? No. Yo vivo de pensión. Uy, pobrecita. ¿Por qué pobrecita? Pues menuda habitación tengo. Me ha dicho antes que en su cuarto tiene cortinas secretarias. Y la cocha también, haciendo juegos. Ah, siendo así, ya es distinto. ¿Y qué estudia? ¿Idiomas? No, de eso nada. ¿Trabaja usted? Pues le diré, por las tardes busco trabajo. ¿Y no lo encuentra? Oye, tú. Ya está bien, yo me voy a marchar. Por favor, espera, Maribel. Es que les haces demasiadas preguntas, mamá, y esto la está poniendo nerviosa. Indudablemente, Matilde. No sé qué viene a someterla a este interrogatorio. Debe perdonarme, señorita, pero quería enterarme en su vida privada antes de ponernos a hablar de sus relaciones con Marcelino. ¿Quién es Marcelino? Mi hijo. Es que ni siquiera le habéis dicho cómo te llamas. Claro, si te lo dije ayer. Yo briequé eso de Marcelino, era una broma. Si no le hablan a Marcelino, puedes llamarle Marcel, como le llamaba su padrino. Y casi resulta más bonito y parece un nombre francés. Yo he tenido un amigo francés, pero se llamaba Luis. ¿No sería Luis XV? Mira, esto sí que ha estado bien. Tiene gracia tu tía. Mira que preguntárselo a Luis ese. De verdad, hombre. Que me cae a mí simpática esta señora. Bueno, ustedes perdonen. Me voy a marchar ya. Con permiso. ¿Otra vez, Maribel? Pero qué pintó tú aquí, me quieres explicar. Quédese de pie. Quédese de pie. Y tú, ponte junto a ella, Marcelino. Pero, ¿no ves la buena pareja que hacen? Delgados los dos, altos los dos. No pareces tú mismo, de verdad. Parece que ya los voy a entrar a la iglesia cogidos del brazo. ¿En qué iglesia? Mire usted, hija mía. Nosotros veríamos con muy buenos ojos que se casara usted con Marcelino. Que yo me casara con este. Sí, siéntese. Hájame un favor. Con permiso.